Llegaron 300 elementos de la División de Gendarmería a Morelia para recomponer el tejido social y recobrar la confianza y seguridad de los ciudadanos, señaló el comisario de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos. Por ello es que vemos en este grupo de gendarmería, son 300 que llegan en esta ocasión al Estado, vemos elementos con diferentes uniformes y con diferentes capacidades policiales. Ellos pueden desde hacer proximidad, estar muy cerca en aquellos centros de desarrollo económico, centros escolares, plazas públicas, asegurando o tratando de asegurar que no se cometan ilícitos. El funcionario apuntó que es la segunda ola de elementos de otras más que estarán arribando al Estado para posicionarse en la capital y posteriormente ir abarcando otros municipios, haciendo uso de diversas capacidades de adiestramiento de personal federal. En esta ocasión Morelia necesita una atención particular de parte de la policía, en donde en la suma con la estrategia del general Borrola, como mando general nuestro, estará llegando este personal que tiene especialidades muy particulares. El comisario recalcó que se implementarán trabajos de investigación e inteligencia para hacer frente a diversos delitos, principalmente a las extorsiones, secuestro y todos los referentes al crimen organizado, siempre y cuando cuidando el respeto a los derechos humanos. Con información de César Hernández, Informa Cuasar TV.